...utilizado para localizar a este hombre, quien estaba escondido entre la maleza, en la ciudadela Bellavista, en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Horas antes, el sujeto habría asesinado a balazos a Danilo M., en la ciudadela San Pedro, ahí mismo en la capital manavita. Los familiares comentan que el señor estaba descansando en la hamaca y que... ...completivamente asomó a tres ciudadanos en un borde de una moto y sin preguntarle nada, procedieron a dispararle a quemarropa. Otro de los involucrados en el asesinato fue interceptado por uno de los familiares de la hora oxiso, quien se impactó con su vehículo contra la motocicleta en la que circulaban los sicarios. A pesar de todo, incluido el despliegue operativo por aire y tierra de los agentes policiales que duró aproximadamente una hora, el tercer involucrado se dio a la fuga. Tenemos el eje preventivo, el eje investigativo, policía nacional, siempre en este, hacernos más presentes. Esperemos que igualmente por parte de las autoridades, en coordinación con la policía, podamos establecer la participación de cada uno de ellos. Hasta la escena del crimen llegaron elementos de unidades especializadas para recabar indicios y revisar cámaras de seguridad en caso de que existan. El sitio fue acordonado, luego se realizó el levantamiento del cadáver, informó Adriana Peralta.